Comisiones exageradas por descubiertos de unos pocos céntimos. Banqueros que se frotan las manos en cuanto nos quedamos en números rojos. Saldos negativos que crecen a velocidad de vértigo si no nos damos cuenta. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores es el acero.